Estamos cumbiando al mundo Ya llegaron los cumbiamberos de México Y vamonos compadre con este tema sabroso Es el vampiro moderno de los cumbiamberos de México Para todos los chiquitines Esa cumbia está chingona Hay un vampiro que acaba de descubrirse Pero se encuentra entre las rejas prisionero Este vampiro no lo ve chupando sangre Porque se dice que el vampiro es muy moderno Este vampiro la verdad que me sorprende Come papitas y su pan con mermelada Cambia galletas con tricoles en las noches Y se levanta muy temprano en las mañanas Esta es la historia del vampiro jubilado Que me platica que un día tuvo un accidente Iba borracho con su amigo por la calle En una moto ahí perdió todos sus dientes A que mi vampiro Aguas con las banquetas compadre Los cumbiamberos de México Oye el vampiro se despertó muy contento Porque ha nacido un vampiro de su sangre Poquito a poco va a cacer ese pequeño Y va a poner en alto el nombre de su padre Este vampiro come arroz con habichuelas Come tortillas y también come frijoles Les pone chile para que estén bien picosos Y al otro día no se aguantan los nadores Todos los días yo lo miro haciendo buchas Algunas veces también echando las cartas Porque me ha dicho que la adivina la suerte Mas yo les digo para mi que es pura farsa A que mi vampiro No seas cotorrero Mejor échate una sangrita Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil U оно ur�ino